Aridez, altiva, roca, totémica, polvo urbano, luna, Venus, Neptuno habitado. Busca tu nombre, asfixia etimológica, moho y mentira, pureza inútil, pureza estéril. Siembra ordinaria, tu cosecha de colores, fracasada está. Porque no tienes verde ni lo tendrás, no tienes verde ni lo tendrás, pedestal de mugre suciedad, unias mustia suciedad, me pides que tu alma limpie, para estar completa, más que alma. Yo prefiero lavarte la canaleta, yo prefiero lavarte la canaleta, ay que rico lavarte la canaleta, la lavo bien todita con jabón en cremita, si la vista no me engaña, ahí entra una escaña. Yo prefiero lavarte la canaleta, ay que rico lavarte la canaleta.